¡Aquí! ¿Qué hago? ¡Ya, sigue, sigue! ¡Ready! ¡Aquí! ¡Con fin! ¡Ready! ¡Da la vuelta sobre ahí! ¡Muy bien! 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 ¿Le doy una vuelta cuando yo...? ¿No estás distraído? ¿El que puedes hacer es venir? ¿Estás distraído o no? ¡Au! O sea, pasas por aquí y sigue y te pones. ¡Fuiz! ¿Qué le mandas ahora? ¿Qué le mandas ahora? Lo mismo, lo mismo. No, mándale a aquel hijo. ¿Cuál? A aquel hijo. El pastal que tengo allí, que lo lleva al pobre saco. Fíjate cómo lo llevará, que hasta está todo esto. Este hace hacia... ¡Begi! Me decía, madre mía, muerto el pobre. Bueno, hoy lo salió saco. ¡Aquí! ¡Begi! 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 Muy intenso. ¡Begi! 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 Muy bien, ¡aquena! Muy bien.